Buenas tardes jugadores, que comience la retransmisión de la segunda jornada del evento principal de 888 League Barcelona. Ha habido al comienzo 700 jugadores, en este momento quedan en esta fase final 142 y os tengo que felicitar porque al menos 72 de vosotros vais a tener la oportunidad de llevaros un premio en metálico a casa. Muchísima suerte a todos, transmitiros toda mi energía y esperar que la concentración máxima que tengáis en el juego del póker os dé las alegrías que merecéis. Así que, Croupier, por favor, que comience el juego. Croupier ¡Suscríbete!